La hipocresía es demasiado común en todos los círculos de la sociedad. Entre los reinos serrenales no se le llama así, sino se le llama diplomacia. Dentro del imperio romano siempre existieron las intrigas con el deseo de un control universal. Pero Dios siempre está en control, y Él pone reyes y quita reyes. Eso ha sido demostrado a través del libro de Daniel. A través de los capítulos 2, 7 y 8, vemos cómo Dios sabía los eventos que sucederían y los anunció a su pueblo. Dentro de esos eventos estaban las múltiples maquinaciones oscuras de reyes en búsqueda de hacer su voluntad, pero se ve que ellos solo actuaron hasta donde Dios se lo permitió. Para ello tenemos los ejemplos en los capítulos 3, 4, 5, 6 y 11. Especialmente este último capítulo en mención es donde más detalles tenemos del último imperio, que es el romano en sus dos fases, imperial y papal. Y desde los versículos 40 hasta el final nos da un detalle profético asombroso. Si Dios tiene control de todos los eventos, ¿cuánto más puede tener control de nuestras propias vidas si se lo permitimos voluntariamente? Él sabe con exactitud los resultados de tus decisiones. Y también sabe cómo tú puedes tener paz, seguridad y vida eterna si depositas tu confianza en Cristo Jesús hoy mismo. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.